Cuando la gente duerme bajo yo Chaqueta sobre el hombro en la noche azul Amor y una guitarra, en la mente cosas raras Y en mis ojos hay ingenuidad Vagabundo, vagabundo, algún santo me guiará He vendido mis zapatos con un poco de libertad Mas como no te vives sin amor Yo moriré Vagabundo estoy soñando, delirando Las piernas andan solas La calle es como un río, quién sabe a dónde va Tampoco tú, muchacha, puedes cortar mi camino Porque en tus ojos no hay sinceridad Vagabundo, vagabundo, algún santo me guiará He vendido mis zapatos con un poco de libertad Mas como no se vive sin amor Yo moriré Vagabundo estoy soñando, delirando Vagabundo, vagabundo, algún santo me guiará He vendido mis zapatos con un poco de libertad Mas como no se vive sin amor Yo moriré Vagabundo estoy soñando, delirando Vagabundo estoy soñando